Bienvenidos a un podcast sin límite, comenzamos Amigos, en esta ocasión me siento en un espacio que no es mío, güey Mi gente, estamos con un invitado que es la primera vez que lo veo Ya me habían platicado mucho de él, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos Mi compa, Alan Valdés, ¿cómo estás, jornal? ¿Qué onda? ¿Tú bien? Un gustazo, güey Un gustazo Eres el doble de yo, güey Sí, güey, pinche mondón Dice el rey de aquí Oye, está bien grande, güey, güey ¿Qué tanto, tantito, güey? A ver, ¿cuánto pesa? Yo, no sé, güey, unos 40 Quiero, no sé, ¿cuánto calculas, mamá? No sé si Mmm, 40 No sé, 50 a lo mejor Peso más del doble que yo Peso más del doble que tú Más del doble O sea, estás arriba de los 100 kilos Sí, sí, 107 A la madre, güey Oye, ¿cuántos años tienes? 36 años Soy de Hermosillo De Hermosillo, Sonora De Hermosillo, Sonora Aquí crecí a una corta edad de 19 Me fui a Estados Unidos Ok ¿Qué quieres? ¿Tú cuento la infancia aquí? Simón, cuéntame, ¿dónde, dónde creciste, güey? Nací aquí en Hermosillo Eh, te puedo contar, a ver Era un niño, fuera de lo normal, te diría yo Ok A los 3 años, yo podía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar Raíz cuadrada Era como un niño genio O sea, a los 4 años estaba jugando ajedrez con adultos Entonces, cuando entré a primaria El director mandó a llamar a mis papás A decirle que se les decía que deberían brincar Que si querías un espacio en la uni Querían ver la manera que me brincara la primaria Y avanzar más años Pero no quisieron porque querían que tuviera una infancia Entre comillas normal Ok Entonces, siempre tuve puros cienes en la escuela Desde primaria hasta la universidad Estudié ingeniería mecatrónica en el tema Ok Pero a mí no, nunca me visualicé como profesionista Dedicándome en una oficina Siempre fui muy deportista Entonces, fui deportista Estaba en la selección sonora de fútbol De atletismo, de básquet Y con el buen promedio, ¿no? En las escuelas nunca participaste en O sea, por ejemplo, en tu escuela Por ejemplo, en la primaria nunca estuviste en un equipo de fútbol Sí, en el equipo de fútbol, de básquet y de atletismo Ok, ok Sí, sí, con el Vanguardia Estuve en el Vanguardia Después me cambié al Regis Regis es una escuela más católica Es como de hermanos lazayistas Pero ya Como en los 16 años fue que empecé al gimnasio En 16 años Yo era muy, muy delgadito Así como tú, más o menos, quizás, hasta más Porque se me veían así todos los huesos No, no, si tengo panza, güey Se me veían todos los huesos Entonces yo decía, pues no mido dos metros Ahora estoy en un 80 En ese entonces, a los 16 años fue que di el estirón Ok Como que a los 15 años se medía a unos 50 ¿Cuánto midas a todo en el antelo? Un 80 ¿Un 80? Sí, crecí un 30 centímetros en un año Entonces, pero era muy, muy flaco Entonces yo decía, ¿qué podría hacer para ser mejor basquetbolista? Porque conforme vas avanzando Tienes que elegir un deporte Sí, vas cambiando Es más la exigencia Entonces no puedes tratar de ser el mejor en todo Porque no lo vas a hacer ninguno Entonces el basquet era mi favorito Mi papá jugaba basquet Yo, pues, quería Vas a conocer como él Mis papás se divorciaron cuando yo era en primaria Entonces Como que él se fue Se divorció a nosotros también Ok Entonces Como que tenía ese vacío Quería Quería ver si jugando basquet Él me iba a querer también Como se distanció Ya casi no hablábamos Y tal Entonces elegí el basquet, ¿no? Ok Y ya Ahí fui que Tuve beca en el league de Monterrey Para mecatrónica Pero que descubro Que en el gimnasio En seis meses de darle Vi resultados de que súper rápido Así que en seis meses Ya tenía músculos abdominales y tal Y Entonces fue que ya Ya Me lo fui tomando más en serio Y más en serio A tal grado que En la universidad Pues ya Ya, o sea No había visto a nadie Más fuerte que yo en mi vida No existía cultura fitness en México En ese entonces Era muy raro ver No, no No Estamos hablando El noventa y qué Noventa y ocho Ah, no Bueno, no Ya habías crecido 2008 2008 estaba En mi último año Entonces en el 2006 Entré a la universidad Y ya Entonces En ese equipo de basquet Yo me acuerdo que Mis compañeros Entrenaban Me decían Es que van a estar muy mamados Ya no eres rápido Y ya no Ya estás perdiendo Ya deja de estar tan mamado Y yo Yo no entendía Porque todos mis héroes Estaban en la NBA Unos negrones así Fuertes Y todos iban a Al gym Y o sea Yo no entendía Y entonces Ese verano Hicieron unas pruebas De que En los veranos Hacían como pruebas físicas A ver cómo andabas Y nos midieron Velocidad ¿Qué más? Velocidad De fuerza y tal Y entonces yo decía Pues bueno Si me hice más lento Pues a lo mejor es cierto Y tengo que bajarle al gym O algo Pero no es cierto O sea salir más rápido El más ágil El más fuerte Entonces ahí ya me di cuenta Que era como No sé si Envidia Pero la envidia de ellos Vengas a competir con nosotros Quizás más adelante Yo había apoyado Y me empezó a dar nombres De gente muy famosa Yo decía Pues será cierto Se ven como Pues se están fijando en mí Tú ya conocías el ambiente De alguna manera No porque apenas Yo nunca tuve entrenador Yo solamente tenía dos años En el gimnasio En ese entonces Ok Entonces ya Ya como que me empieza A sembrar la semillita De competir Y en eso aquí En Hermosillo Un día que fui a A Lector Espino Y nos contamos Jugar básquet ahí En unas canchitas Y se acerca El campeón De físico-culturismo Y la campeona de figura Que son pues La versión de mujeres De entonces Así súper fuerte Entonces acá Oye morro ¿Cuántos años tienes? 18 Wow ¿Quién es tu entrenador? No pues nadie Yo solamente lo solo Tú solo ¿Te ves así? Oh Vente a nuestro gimnasio Tú tienes que competir Entonces ahí fue la primera vez Que competieron En Mister Sonora Como tres semanas Después de eso Me fui a su gimnasio Me dieron un poquito De guianza Y me doy cuenta Así rápidamente Ya 19 años Como no había Mucha cultura en México Me posicioné como Inmediatamente El más popular de México En el fitness Ok No te voy a decir Que era el más grandote O el más súper fuerte Pero por alguna razón Subía los videos Y hacían virales En ese entonces No era tan común Que alguien tuviera 100 mil vistas 200 mil vistas 500 mil vistas En videos de YouTube Entonces yo me doy cuenta ¿Sabes qué? Tengo más cultura en el fitness Que en el básquet Y ahí decido irme Yo en cuanto decido irme Les digo a mi familia No, que quiero irme a una ciudad grande A Miami Por ejemplo Allá hay más cultura fitness Más oportunidades Y no sé qué ¿Tú ya sabías? Ya se habían contado eso Ajá Sí pues Sí pues Entonces yo Yo veía con mucha ilusión Irme para allá Y en mi casa me decía ¿Tú te vas a ir a Miami? ¿Estás loco? ¿Qué vas a ir allá? ¿Y? Y pues ya estando aquí En el deck de Monterrey Con beca y todo Como que la veía Más segura esa Ok No pero sí Me invitaron a competir a Miami Por primera vez en 2008 Y me encantó O sea legendario Me pasaron mil cosas En ese viaje Terminé quedándome unos días Sin donde quedarme Casi en la calle Pero Pero Como se dieron las cosas Pero al final Todo salió bien Y dije Yo me tengo que mudar a Miami ¿Pero por qué? ¿Se conflictó el vuelo? Es que de cuenta Me apoyaron con el vuelo Y el hotel y tal Para la competencia Pero yo dije A lo mejor nunca en mi vida Vuelvo a ir a Miami Y dijo Debería quedar unos 2 o 3 días extra Para pues conocer Y así Tú por tu lado Ajá Entonces me dijeron Ok Te compramos el vuelo a regreso 3 días después Pero el hotel Tú te lo consigues En esos días Entonces pues yo iba Con cierta cantidad de dinero Que por cierto En ese entonces La manera que conseguí dinero Yo Así fue la primera manera Que hice dinero Había websites Donde tú Mostrabas tus músculos Y la gente te pagaba Por minuto Para verte Son ni fans De la era de los ¿Qué? De los pica piedra Porque no había Pero era algo así Más o menos Entonces Así fue como agarré feria 19 años Pum Y dije Pues llevo suficiente dinero Yo no tenía La idea De lo caro Que es esa madre O sea Yo decía Porque en esa competencia En la categoría Tenías que hacer Como que tres presentaciones Era una Como un vestuario Como fitness Era un vestuario Así como De salir O formal Y luego Un vestuario Como un traje de baño Ok Entonces yo dije Pues mira Yo me voy con mi traje de baño Y allá me compro los vestuarios Allá donde hay cosas Padres No mames we Un par de tenis 200 dólares Un short 60 dólares El tema es que Pues me gasté Casi todo lo que tenía O sea En la competencia En los vestuarios Y así No me No tenía idea De lo caro que iba a ser No mames Entonces bueno Terminé la competencia Quedó en el lugar Como 15 Como de 100 Para mí Yo decía Estaba encantadísimo Yo no pensé Que me fuera Pero ¿Dónde volviste en la calle? No pues el hotel Me lo habían pagado Para la competencia Pero ¿Y después? Entonces me quedaban 50 dólares Sabía La competencia Era el sábado Era domingo Me quedan 50 dólares Y yo digo ¿Cómo duermo? ¿Qué voy a hacer? Me tengo que ir Hasta el miércoles O jueves No me acuerdo Exacto el día Que me regresé ¿Y qué voy a hacer? En lugar de cargarme la cabeza Pues me voy a ir Aquí al centro turístico Este Pasaba la vida Entonces me voy a dar 50 dólares Ahí voy Y entonces había Pues así Era como un muellecito Acá Había música Había restaurantes Tiendas Había un grupo Tocando música en vivo Y traer una bailarina Y la bailarina Entre cada intermedio Iba a vender los CD Yo hice como que le quería Comprar un CD Y le dije Oye ¿No quieres? ¿Oíste acaba de trabajar? ¿No quieres cenar? Entonces conmigo Están los 50 dólares Y la cena Y dijo Pues sí Si quiero Entonces ¡Incrítame allá! Entonces ya Después de que trabaja Le cuento mi situación Y Ay no puedo creerlo No te preocupes Tú puedes quedar en mi casa Y ahí me terminé quedando Te chingaste Yo también Y luego Eventualmente Un mes después Un mes después Vino el mocillo Un mes después Vino a visitarme Le pagaste mi favorito Y ya pero Pero me pasaban más cosas Ese viaje Porque Dado de cuenta Que quedábamos En que nos íbamos a ver Ahí Al siguiente día Y Ah Nos vemos mañana A las 12 aquí Y yo ok Entonces ya Ahí sí me tenía que salir del hotel Y si él checaba Voy a donde Nos conocimos Y se da la hora Y no aparece Y no aparece Media hora Una hora Y no aparece Y yo chingada madre Y todavía había Teléfonos públicos De esos de las moneditas Entonces pues Se acuerdan Y no que me quedaba así Monedas así Y le llamaba Y no contestaba Y no contestaba Hasta que ya me quedaba sin monedas Y yo ahora ¿Qué voy a hacer? Yo así con mis maletas así En el calor Y yo Yo decía Chingada madre Y en eso Se acercan Dos morras Una como de 40 Y otra de 20 Así rusas Altas acá Y parecía que Vienen directo hacia mí Y Dice ¿Qué pasó muchacho? Está todo bien contigo Necesitas ayuda Y yo Pues Pues mira Me pasó esto Ay no puedo creerlo No te preocupes Mi esposo No creo que tenga problemas Si te quedas en nuestra casa Nada más te tengo que decir Nada A ti no te va a pasar nada Y me ofrecieron su casa también Entonces Pero yo quería conocer a la otra Pues me había gustado Entonces Entonces yo hice A ver déjame ver ¿Qué voy a hacer? Ahora en esa competencia Yo hice amigos Entonces Pude Llamarles Y me dijeron No te preocupes Quédate en mi casa Y agarras el sofá Y entonces O sea Tuve opciones Al final Me terminé yendo Con el compa Porque me sentí Como que más Cómodo Esta que la de la esposa Y la madre Aunque parecían hermanas Pero pues Imagínate Yo recién salido Del hermosillo Así Recién salido Nunca había ido Hasta así tan lejos Solo Y que me esté pasando Todo esto Yo lo veía como una aventura Entonces Me terminé quedando En casa de un güey Que era muy famoso Yo no sabía Qué tan famoso era En ese entonces Era un mister Francia Y él me presta su teléfono Y por fin Le llamo a la morra Y le digo ¿Sabes qué? Mira no sé qué pasa Porque no me contestas Pero mira No te preocupes Ya he conseguido Donde quedarme Y ya Y al rato me contesta Ah no Perdón Es que estaba ocupada Estaba trabajando Sí lo siento Pero mira De todas maneras Qué bueno que encontraste Pero si quieres Te puedes quedar en mi casa Y me vuelvo a decir Y ya me dio la dirección Ella pensando que no voy a ir Pero al otro día Me lleva a mi compa Ahí llevo mis maletas Y la mamá de ella Así como que Quién eres Quién eres Y ¿Qué va bien? No, sí está bien Es que se le va a acabar La pila nomás Ah, la la GoPro nomás Ajá La la negro Ah, que no Esta es tan... Ahí hay más batería Se hay que cambiar No, igual esa no No hay tanta bronca ¿Ella de los palos? Sí, man Ah, mira Eso sí Ah, sí Se fue la negra Es la misma La GoPro Entonces Llevo a la casa de la morra y la mamá afuera y pues no está déjame ver ahorita que llegue y ya al final llego no se esperaba que iba a ir pero bueno si me terminé quedando ahí unos días me puse de noviecito unos días pero no llevaba muchísimo más que eso pero fue mi primera aventura fuera de hermosillo, ahora ya que me gustó la ciudad esa aventura pasó antes o después del torneo después ok cuéntame del torneo el torneo pues eran 100 competidores de todo el mundo yo me acuerdo que parecían así de todos los colores negros, güeros chinos y yo nunca había visto gente así mamada y yo decía wow con esa gente me tengo que juntar yo lo veía así porque por ejemplo en mi familia por ejemplo ellos creían que cuando yo viera el nivel que hay fuera de aquí como que me iba a dar una estrellada con la realidad ah ok ya mejor me regreso a la escuela y no pues yo dije no aquí es donde tengo que estar que bueno sí y que hay lugar 15 de 100 para mí eso fue un completo éxito porque era gente de muy alto nivel ahora yo no tenía ni los músculos más grandes ni más maduros ni nada ni la máxima experiencia pero como paquete completo sí sí tenía pues lo necesario para llamar la atención entonces a partir de esa competencia muchos fotógrafos que iban ahí a buscar talentos me contactaron me tomaron fotos me salieron muchas oportunidades pues que a los próximos 6 meses iba a tener que viajar mucho iba a ir a Nueva York a San Francisco a Las Vegas a Los Ángeles San Diego iba a ir a muchas partes y yo tenía que tomar la decisión si si me vuelvo a inscribir a la escuela o o si voy a ir porque no iba a poder ir si faltaba cierta cantidad de clases repruebas pues ok entonces ya no ahí fue cuando ya mejor no me inscribí y tomé las oportunidades y y empecé a viajar todavía no vivía así de planta en en Estados Unidos pero empecé a empecé a ir a viajar a todas esas ciudades pero o sea no creas que fue tan color de rosa o sea al principio empecé a salir yo me acuerdo que de las primeras sesiones de fotos que me tomaron así muy morro recién salido se me dieron yo pensaba que iba a ser para siempre las cosas tan fáciles pero no o sea de las primeras fotos que me tomaron unas quedaron en las portadas de una revista que se se publicaba a nivel mundial en todos los aeropuertos en todos los estanes de revista y en ese entonces salieron en una portada de revista de ese nivel era como que muy wow hoy en día ya no importan las revistas pero en ese entonces sí entonces yo me acuerdo era el único medio de exposición de alguna manera ajá sí pues no había redes sociales no había nada de eso entonces la televisión pasaba en ese tipo de eventos no había sí eso ha sido televisado en ESPN por ejemplo ok sí entonces yo me acuerdo que una vez me iba cambiando de aeropuerto iba de no sé si de California a Las Vegas y veo mi portada de revista ahí o sea ese soy yo y no me pagaron no no sí me pagaron pero pero el hecho de verlo ahí es como tú morro 19 a 20 años es pues te da mucha ilusión te da orgullo y ya entonces ¿qué pasa después? fue que conozco a a mi primera esposa que fíjate esa morra ¿sabes quién es Megan Fox? ah bueno pues haz de cuenta que fue la hermana gemela de Megan Fox entonces yo de 19 a 20 años recién salió aquí en ese entonces no veía a esa gente así aquí en Hermosillo pues no existían o sea se operaba los tatuajes y la madre y hablaba cuatro idiomas había salido en Playboy era por revista del Miami Heat y tal ahora eso cuando era un poquito más joven yo tenía 20 ella tenía 31 entonces con esa la conocí y terminé unos años con ella o sea 7, 7, 8 años a veces la gente me pregunta ah nomás estabas con ella para los papeles porque para mí era muy importante sacar mi ciudadanía americana ella vivía en Miami ajá sí pues porque para mí era muy la conocí por internet no quería estar en Estados Unidos de ilegal pues sí sí quería casarme pero ahí te va la conozco y entonces el primer día que me quedé en su casa ya es la mañana 8 o 9 de la mañana y en esa repente alguien tocando la puerta y yo me quedé y ese como que se asusta quién es y luego había llamado a decir que estaba enferma en el trabajo para no ir entonces resulta que era el ex marido no que soy yo le decía te vine a traer comida porque en el trabajo me dijeron que estabas enferma y ella pero pero qué haces aquí bueno y me avisaste que ibas a venir y la madre y a mí me decía tú cállate tú cállate y yo me quedo qué pedo qué es esto y ten en cuenta las o sea yo recién salido de aquí de Hermosillo una ciudad chiquita estoy aquí con Megabox y luego resulta que llega el de mi marido y la madre todo esto para mí era una película entonces bueno la sigo conociendo yo ya no vivía espérame espérame ¿entró? no entró no lo dejó entrar vete aquí no lo dejó entrar el marido el marido no entró el marido era ex marido supuestamente entonces ella vivía en Miami para este entonces yo ya me había mudado estuve un tiempito en San Diego, California entonces yo estaba en San Diego en ese momento y luego me fue a visitar ella se la presenté a mi familia yo me acuerdo que como ya sabía cómo le iban a tratar de feo les dije yo pobre ustedes que la tratan mal porque como era divorciada dos veces y con hijos y la madre tatuada y la más conservadora y ya entonces la llevé a que la conocieran y y pues la trataban pues relativamente bien porque se las advertí pero entonces regresamos y bueno se te cuento muy largo luego sale embarazada yo de 20 años y yo la voy conociendo y luego el ex marido resulta que dice que es de él y yo entonces me están pasando tantas cosas al mismo tiempo y yo que quería irme a Estados Unidos y tal y pues bueno vamos a casarnos pensamos en casarnos y tal pero el tercer mes se le muere el bebé en la panza ok entonces ya no no tuve ese bebé pero pues ya habíamos hecho planes de casarnos nos casamos empezar yo traté de sacar mi ciudadanía americana no me creían los de inmigración porque era muy sospechoso pues que la conocí y en menos de 3 meses me casé y yo de 20 años llegué a 31 y tal o sea no me creían pues entonces o sea entonces te puedo dar todo a veces ay sí wey sí muy polluelo y este ya se veía muy acá entonces se veía muy sospechoso pues sí sí entonces no me creía no me daban mis papeles y entonces me tardé unos años en poder recibir mis papeles pero haz de cuenta que llegó el punto que mientras mi carrera empezó a despegar porque luego empecé primero en el lugar 15 luego empecé a quedar en los primeros 5 lugares luego en el segundo ya dentro empecé a ganar concursos internacionales mi carrera empezó a a crecer ok y empecé a tratar de meterme en televisión y ella se puso en el plan de no ya yo no quiero que seas nada de eso ya mejor salte de eso agárrate un trabajo normal no sé si le daría miedo que que si yo crecía mucho le iba a dejar o algo así pero se empezaba a poner muy insegura muy muy mandona muy así entonces y hasta el punto que ya era como que como que un abuso de de estarte mandando y tal y me acuerdo que cada ratito me amenazaba ah si no haces esto tal o te voy a mandar a inmigración y me ponía a amenazarme con mandarme a la vida llega el punto que me harté me harté ya sabes que no los papeles ya luego me los arreglo pero ya no quería vivir así pues me trataba muy mal ya después de un tiempo pues al principio no era tan mal pero eventualmente me voy me separo y meses después me llama hey estoy embarazada yo estuve entonces yo le decía pues estás pendeja porque sacando pente no pongo esto pongo esto y no da o sea no puede ser pero pues en los tiempos casi antes de irme si estuve con ella una vez más pero o sea ya para ese entonces yo utilizaba anabólicos y tal pues entonces eso te reduce mucho tu capacidad de fertilidad y yo ni no terminaba adentro ni nada entonces yo sabía que no podía ser pero ella se puso en el plan porque sabía de dónde darme ah pues cuando nazca tu hijo yo le voy a decir que lo abandonaste y la madre porque ella sabe por lo que pasó se lleva el morrito entonces como que me dio la culpabilidad y yo terminé ¿sabes qué? me voy a volver a juntar y voy a hacerme cargo vamos a comprar otra casa y eventualmente cuando el momento sea correcto voy a averiguar el fondo de todo esto ok entonces pero acuérdate que todavía no me daban mis papeles porque no me creían pues pero con este bebé no te convenía ponerte el pelo pero con este bebé los de inmigración dijeron ah van a tener un bebé ah ok ahora sí entonces eventualmente eso fue lo que me dio mi inmigración pero no fue inmediato pero pues tomó un tiempito yo a ese bebé la crié como si fuera a mí era una niña y eventualmente cuando el momento fue correcto le hago el examen de ADN y las probabilidades de que sea padre de este bebé son 0% sí pues me sentí bien sarra y ahí fue cuando cuando tú la vida entera se me desmoronó así se me des cuenta que cuando estaba en mi apogeo de mi vida atlética ya era campeón varias veces ya había hecho dos o tres cositas en televisión había reality shows con MTV ya había hecho telenovelas de narco de malo ok entonces ya estaba despegando pues me pasa esto más o menos al mismo tiempo que tengo una lesión en la espalda y estuve y me quedé sin poder caminar ¿qué edad tenías ahí? ahí tenía unos 26 por ahí 27 o 28 28 28 28 sí sí a unos 28 tendría y haz de cuenta que como que perdí la fuerza esta consecuencia yo yo la veo de pues de algo congénito que siempre he traído que es la espalda un poquito curva entonces la cadera la tengo un poquito girada entonces a través de los años se te va a dar como deteriorando sí yo siento como escoliosis ajá sí entonces también tengo una una vértebra rota tuve varias ¿cómo se dice? hernias cuatro hernias entonces fue una deterioración y entonces pero yo lo segundo que mencionaste es a base del esfuerzo y así yo creo que las pesas lo empeoraron o podría ser las pesas lo empeoraron y pues algo que desde chiquito he traído pero se fue con los años yo me imagino que hubiera sin pesas también hubiera habido avanzando sí pues sí pero a lo mejor no va no te hagan pues ajá entonces los doctores ya me dijeron ¿sabes qué? búscate otro pasatiempo tú nunca vas a poder hacer ejercicio otra vez y yo me acuerdo y me decía pero ¿cómo que otro pasatiempo si esto es mi vida entera? ok entonces fui con neurocirujanos ortopedistas ¿cómo se llaman? los que te truenan hueseros hueseros todo lo que sufras fichos todo lo que existe hasta los que te ponen las copitas ¿cómo se llaman? acupuntura entonces pero yo sabía que no esto no se podía terminar así yo sentía que siempre tuvo desde chiquito sabía que tenía un destino muy grande pero nunca lo vi como opción o sea en mi cabeza no veía un escenario en el que es que no puede ser no puede ser esto y fue contra la manera pues eventualmente recuperé un poquito la sensación seguías allá en el estado ¿sabes? recuperé la sensación empecé a poder ya a levantarme caminar andaba en bastón unos meses estuve en bastón empecé a después me meto a hacer ejercicio pero en la alberca así en el agua mínimo ahí voy recuperando fuerza después encuentro con ligas que puede uno hacer ejercicio nada de levantar pesado pues eventualmente ya veo ya me soy más activo más puedo ya por unos años estuve de uber estuve de de chofer de lo que pudiera pues entonces ya eventualmente encuentro maneras de hacer ejercicio sin levantar pesas que es con tu propio peso corporal que se llama calisteta ya ya empiezas a hacer una combinación de las ligas con el peso corporal y poco a poquito ahora sí empiezas a recuperar una condición muy buena no como cuando competía pero pero ya mucho mejor que la persona como es corriente mantener el cuerpo en movimiento para que no se dejara caer de sopetón ajá de alguna manera sí pues y entonces ya eventualmente recupero ya una condición muy buena suficiente buena para tomar fotos ya empiezo a hacer fotografía otra vez y tal y ya y eventualmente conozco ahora mi esposa es fisioterapeuta entonces ella fue la única persona que ella me dijo sabes que tú si pudieras recuperar tu condición de antes si pudieras y ella fue que me empezó a enseñar diferentes maneras de fortalecer la espalda que yo ni me imaginaba pues me enseñó unos ejercicios del abdomen que uno cree que por tener los cuadros así que eran dos veces bien marcados eso te hace como que muy fuerte del abdomen en tu pensarías no hay unos músculos aquí internos que no se ven pero si tú los trabajas te fortalecen por dentro todo te lo mantiene así bien contraído bien bien apretado bien bien soportado porque el abdomen fortalece la espalda entonces ya combinando ese tipo de ejercicios con otros ya ahorita ya puedo hacer pesas otra vez ahorita estoy más fuerte de lo que he estado en toda mi vida entonces por fin ya recuperé ahorita estoy en una fase que es fase de volumen se dice que es primero para una competencia tú tienes que ganar la mayor cantidad de músculo posible y cuando llegues a lo más alto tratar de ir quitando poco a poquito la grasa y manteniendo ese músculo la figura sí entonces en eso es lo que yo estoy terminando la fase de volumen y voy a regresar a competir otra vez tengo el objetivo de regresar a las competencias y volver a establecerme como el número uno en mi rango del fitness es que es una categoría que es es un tipo de cuerpo más estético más simétrico no los súper grandotes esta categoría lo que más cuenta es buena simetría buena definición entonces ahora ese es mi objetivo regresar y retomar y fíjate los mejores años para un atleta son de los de los 28 a los 35 que son los años que perdí pero no importa siento yo que le va ¿cuántos años? ¿qué? ¿de los qué? de los 28 a los 35 ¿por qué esos años? porque de los 20 a los 28 tú traes todas las pilas y todo el atletismo pero todavía no encuentras la madurez y la experiencia pues y a los 28 a los 35 Michael Jordan Lebron Kobe son los años en los que ganan sus campeonatos pues todos los jugadores Ronaldo Messi o sea de los 28 a los 35 porque ya traen madurez y experiencia y todavía mantienen ciertos atleticinos pues no están tan a ver si que están de cabeles ¿no? sí pues pero bueno yo siento que mi mi misión en el mundo es no es como tal ganar trofeos sino venir a inspirar a los demás a que luchen por sus sueños que no se den por vencidos que si tuvieran algún tipo de lesión o impedimento que no se queden ahí entonces a mí esto que yo pasé se puede utilizar para eso sí pues como en contra de lo que te estén diciendo incluso hasta los doctores tú o sea simplemente no dejarse caer la mente es más fuerte que la gente correcto la mente y la fe ahí te va otra cuando estuve en los momentos más bajos y oscuros porque fíjate yo le he dado la mano a gente que quería ir a Miami y que no tenía nada que hacer les arropé en mi casa viviendo gratis seis meses a familiares amigos les dije mi comida ponte mi ropa así y después pues sentí que gente me traicionó y me cuchilló por la espalda es que en Miami el ambiente es muy pesado pues la gente o sea todo el mundo es beneficio propio es muy competitivo es muy competitivo y luego es muy pesado en el sentido de las discotecas en la noche ya sabes qué tipo de gente que trae o sea prefago los que venden sustancias para la fiesta sí pues narcos gente todo ese tipo pues es lo que tienes alrededor en ese ambiente yo viví en South Beach entonces ha dado cuenta que todos los vecinos eran así mamones mamones pues sí es lo que es sí pues es decir podrás 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 para fiesta podrán ser pudiera pensar que son divertidos pero cuando se trata de que te te tienen que regresar el favor o ayudarte ya te dan la espalda pues es que te fuiste a curtir a un ambiente así entonces entonces cuando cuando pasó pues que mi hija no era mi hija que ya no podía hacer ejercicio y tal me daban unos ataques de ansiedad que yo creo que también encima que a cualquier persona que le pasó lo que a mí yo pienso que hubiera estar muy deprimido pero en sí no ayudó que fue porque yo siempre he sido muy sano pero en ese entonces fue que empecé a meterme cosas para irme de fiesta y tal como para tapar lo que me sentía pues cuando se te pasa la sensación luego así como cuando estás borracho y al otro día andas crudo yo siento que con esa por cierto tiempo tú también químicamente en el cerebro está está muy mal pues o sea deprimido ansiedad entonces empiezo yo a una chica con la que estaba saliendo me recomendó ir a un psiquiatra entonces me dan me recetan Xanax y cosas así para la ansiedad ok y como que si me paraba los ataques de ansiedad pero no me gustaba como me hacía sentir pues porque me sentía como zombio así como como que no era yo pues si como que estaba que no te olvide ajá entonces temporalmente me ayudó en el hecho de que ya no me estaba esos atracones de comida pues pero pero a la larga yo no quería estar así entonces después conozco a alguien que me recomienda utilizar hongos alucinógenos para para tratar la ansiedad en cantidades pequeñas te ayuda en eso pues la depresión la ansiedad y tal ok entonces ahí es que yo los empiezo a usar y me caían de maravilla o sea era justo lo que necesitaba me curó todos los problemas que traía me hizo un sentimiento me acercó más a Dios por ejemplo la marihuana no no me gustaba la marihuana porque me hacía sentir un poquito no tímido pero como que como que tonto entonces estaba con gente no quería decir algo porque no para que no pensara que yo era tonto y el cambio de hongo fue diferente me hacía sentir feliz relajado te levantaba el ánimo ajá entonces ya empiezo y por un año entero todos los días a poquito muy bien me recupero mi forma física tío ya estaba empezando a hacer fotos otra vez aunque no levantaba pesas pero si entrenaba fuerte ahora si hay maneras de entrenar fuerte sin pesas y pero luego algo me empieza a pasar en el cuerpo que para yo mantenerme así de definido tenía que comer muy poquito mil calorías para que te des una idea es es lo que come no sé una niña de 10 años o de 8 años en el día pues y yo pesaba tenía que pesaba 100 kilos y quería pesar unos 95 o sea para bajarme esos 5 kilos tenía que comer como una niña de 8 años pero yo entrenando 3 horas con ya con este tamaño era muy pesado pues entonces yo decía ¿qué me está pasando? entonces ahí yo empiezo a investigar a ver qué porque voy con los doctores y muchos doctores dicen que doctores no saben lo que tienes pues no te pueden decir porque no son expertos en fisicoculturismo pues pueden leerte el resultado de un examen médico ah pues salió bien dice aquí que los riñones también pero como que no me daban la explicación de por qué podría ser algún médico o algo o algo referente traté con esos también no te están diciendo porque los análisis clínicos me salían normales ok pero pues bueno yo empiezo a buscarle entonces de todas las sustancias que hay hay otra que se llama MK677 prácticamente hace que tu cuerpo produzca más hormonas de crecimiento ok entonces la hormona de crecimiento cuando tú eres joven pues te ayuda en el metabolismo y tal y conforme vas avanzando a los años la vas perdiendo entonces ya los 30 y tantos ya tienen muy poquito hormona de crecimiento pues eso la tienes más a los 15, 18, 20 entonces yo con esta sustancia dije yo mi cuerpo produce más voy a mejorar mi metabolismo y a lo mejor así puedo comer un poquito más uno de los efectos secundarios es que te puede subir el azúcar en la sangre para que entiendas es más o menos te hace como como si fueras diabético ok y no es bueno traer mucho azúcar en la sangre porque a la larga pues hay problemas entonces yo dije bueno para por si acaso si me llega a subir los efectos del azúcar ya más vale mejor me denme el azúcar antes de empezar y para yo llevar un control y que me mira el azúcar y me sale súper alta como si fuera diabético ya y yo decía ah pues con razón no puedo bajar de peso es como si el cuerpo no me estuviera absorbiendo los nutrientes de la comida y se me quedaban así y por eso apenas comiendo tampoco podía bajar entonces ahí empiezo a usar yo algo que se llama insulina que es lo que utilizan los diabéticos y al usar insulina absorbes pues ese exceso de azúcar en la sangre si te comes un plato así un plato de comida tu cuerpo lo absorbe y se va más a los músculos y así pero yo no sabía que no nomás con la comida sino con los hongos también entonces ahí el efecto de los hongos que era muy poquito lo que yo consumía pum se amplificaba como 10-20 veces y te levantaba más si te levantaba pero más que eso los que hayan consumido psicodélicos te abre un sexto sentido de de lo de la percepción de la percepción de lo que existe pues de alucinación la gente exacto la gente cree que que son que empiezas a alucinar cosas que no existen yo te puedo decir que al revés ok puedes en realidad darte cuenta de lo que sí existe y que normalmente no sabes que está ahí entonces a partir de ahí me empiezan a pasar una serie de cosas como paranormales porque empiezo a tener premoniciones de cosas que van a pasar he visto el futuro me he salvado de gente que me ha querido hacer mucho daño o sea gente que me quería matar y yo no soy malandro ¿te explico? y o sea me he salvado de varias porque traía el efecto amplificado pues pero además de eso o sea te das cuenta de cosas que están pasando hoy en el mundo espirituales o sea la gente a veces no no cree mucho en esto pero cuando andas en ese nivel psíquico así le puedo ver a la gente a veces que traen demonios adentro se les deforma así como que la cara especialmente en ciudades como Las Vegas o Nueva York así la gente que antes en la calle sí gente que trae algo adentro acá algo alguna malilla alguna mala intención o algo o algo lo que sea y se le ve así como como si como torcida la cara no sé cómo decirte y ya que ya un tiempo después me pongo a estudiar un poquito más la Biblia y así y eso se llama ¿dónde es el discernimiento espíritus? o sea eso hay gente que lo tiene desde que nace porque así de fábricas tan elevadas de conciencia y así también hay mucha gente en la Biblia que menciona que pueden ver el futuro y tal cuando tú lo lees sin saber suenan como cuentos de hadas más o menos pero ya que te han pasado cosas como a mí ahora ya lo veo todo desde otro punto de vista pues sí tienes otro tienes otro panorama de la realidad ¿no? de lo que es la realidad en comillas sí sí a ver ¿qué te puedo contar? por ejemplo el primer ah ¿qué otra cosa? cuando tú consumes una cantidad extremadamente alta de hongos el cuerpo para poder asimilarlos como que algo pasa con los electrolitos en la sangre se depletan entonces esta vez yo utilicé una cantidad no altísima pero moderada digamos recién empezaba con la insulina pues entonces es como si me hubiera metido kilos digamos por así decirlo pero yo no sabía qué es lo que me estaba pasando no sabía cómo se sentía entonces estoy yo en Las Vegas con una chica estaba yo celebrando mi cumpleaños y era casi el mismo día de cumpleaños que ella y seguimos ir a un como museo psicodélico de arte psicodélico entonces quedaba perfecto con los ambos ¿no? entonces como que era la primera vez que salía y tal entonces quedamos en ir ahí y a medio a medio recorrido decimos vamos a tomar algo entonces voy a ir con el con el bartender es una muchacha la bartender y me dice oye no quieres tomar esto y saca una bolita así si te la tomas cada trago que le des a tu bebida te va a saber diferente ah cabrón ah su favor ella no quise pero yo sí entonces ya sí le tomaba un trago y sabía diferente y otro trago y sabía diferente y tal ya nomás nos tomamos uno y seguimos tiempo después ella y después me empieza oye te sientes bien me dice te están sudando mucho las manos y yo ah cabrón así es cierto pero me están sudando a chorros así en papás y yo que raro no pues no sé no me siento bien pero o sea así andaba bien hongo pero pero pues pero yo me siento bien y luego no le di mucha importancia pero 10 minutos después se me empieza a sentir una sensación o todo empieza como a cambiar de color es como si fuera con un tono medio rojo y haz de cuenta no es como que ve el reloj ahí pero es una sensación de que hay un reloj de arena así que se le está acabando la arena y que y que cuando se acabe esa arena te vas a morir y yo sentía que si no hacía algo me iba a morir y yo decía oye ahora sí me siento muy raro le digo ¿qué tienes? y me dice ¿será la insulina? me dice no sé pero vamos pues entonces dicen que si te tomas mucha insulina te puedes morir pues se te baja mucho el azúcar si tienes muy poquita azúcar te puedes morir entonces si te pones insulina y además es muy delicado es una de los gotitas lo que se usa es muy delicado pues la insulina entonces yo dije bueno a lo mejor y pues me hace falta azúcar entonces fui con la bartender que me había dado el trago oye ¿me puedes dar algo? me siento mal necesito algo con azúcar y se empieza a hacer pendeja y se lava platos y la madre ¿qué? ¿qué dijiste? es una emergencia médica ¿me puedes dar algo? y ya se hace pendeja no hay nadie en el bar al rato te viene a meter un jugo llámalo me la tomo otro y ya se sigue haciendo pendeja y le digo oye que necesite el jugo ya y me dice ah ¿te sientes mal? ¿quieres que llame a los paramédicos? y yo le digo ¿cómo le digo? y haz de cuenta como que le puedo leer los pensamientos porque la intuición que te despierta es amar haz de cuenta que les estuvieras leyendo la mente es impresionante tú puedes entrar a un elevador y haz de cuenta seis personas aquí y les puedes leer los pensamientos de todos esa sigue fuerte entonces yo sabía que había algo raro con esos paramédicos entonces también me quedaba la experiencia de que en Miami cuando me chingó la espalda y fueron por mí porque ya me dan 911 te cobran dos mil bolas nomás por ir pues dos mil dólares pues entonces yo dije no ya se me hizo como muy raro pues me voy al otro bar y llego y le digo oye disculpa esto es una emergencia médica me puedes dar un jugo de lo que sea y se vuelve a ser pendeja se da la vuelta a ver saquen sus identificaciones identificaciones y yo nos volteamos a ver es en serio esto oye que es una emergencia médica me puedes dar un jugo ah te sientes mal quieres llamar a los paramédicos que pelo y yo me quedé wey y me quedamos así que pido en esta gente ya me salí busqué ahí por ahí una carneta de tacos mexicanos y le digo al vato oye wey me puedes dar unas sodas lo que tengas cuantas quieres todas las que tengas como que ya ah simón ahí está me dio como cinco y ya me empiezo a chingar las sodas y en eso se me empieza a venir como si fuera a vomitar pero no me salía nada y como que no puedo respirar se empieza a juntar la gente acá había como 30 o 40 personas así viendo y yo en eso llega el negro como de seguridad hey morro que estás haciendo obviamente en inglés que de madre trae ya bájale tu cagadero y le digo no es que me siento mal ah te sientes mal quieres llamar a los paramédicos y yo decía en qué película estoy o sea se me hacía muy raro yo me quedo ya me trato de aguantar las ganas me voy a una esquina me siento yo decía me está pasando y está muy raro me deja solo se va al baño y yo me siento así y en eso llega otro negro y me da una botella de agua así y yo le digo es que wey no se me hace que no es agua lo que necesito creo que tiene que ver con porque usé insulina y la más a lo mejor traigo el de azúcar no sabía yo qué es lo que traía y me ve a los ojos y me dice tómate el agua te vas a morir entonces y me la pero la manera que me lo decía era así telepáticamente también entonces me la tomé y me empiezo a sentir mejor viste el agua es bueno para ti ahora bájale aquí no puedes estar haciendo esto mejor vete de aquí y ya me empieza a dar un frío wey me empiezo a congelar y mientras estoy pensando me estoy congelando llega el agua y me dice tienes mucho frío ahora vamos al carro porque ella también podía como había usado ambos también literalmente wey date cuenta telepáticamente te comunicas nos vamos al carro y estoy viendo ahí pues qué voy a hacer y la madre no me siento bien y yo tratando de respirar me daba así como por vomitar pero no me salía nada abría la puerta y en eso wey siento que me agarran así el cuello y me aplastan así contra el asiento del carro así y siento que me empiezan a agarrar putazos así si fueran como entre 7 empiezan a pegar y siento las presencias así y yo así asustado y la morra viendo todo y yo decía qué me está pasando y sentía como así como unos espíritus así pegándome y yo decía qué es esto y y y naturalmente como que me se me vino que no me podían hacer nada o sea más del susto no me iban a hacer y se sentía como si me estuvieran pegando yo creo que me tocaba la nariz a ver si me salía sangre porque sentía los bolsos pero pero no tenía nada pues es que no tienen nada me dicen y yo y yo actualmente ya hasta me empiezo a reír de ellos y les digo tú y tú y tú y tú y tú todos ustedes les penan la verga les dije yo me empecé a reír porque aunque no estaban ahí yo sentía la presencia así estaban entonces y en eso tu espejo tu tablero tu nariz y en eso me empieza a oler el pecho así muy fuerte ahora sí esto era algo médico pues ahora sí de que sentía que me iba a explotar el corazón y le digo ¿sabes qué? le digo ahora sí me siento muy mal llama a los paramédicos ya es sencera y me dice si llámalos ya quieres que llame a tu familia llama a mi familia llámalos a todos diles que me estoy muriendo llámalos ya me sentía que me iba a explotar pero cuáles de todos los que te ofrecieron ¿a qué? a los paramédicos entonces ok llama y por fin ya lláganla para el médico pero a ver cuando llega así con la con la la parita con la la parita eh todo bien así con el traquecito acá de Panamérico Panamérico muy bonita era muy bonita así o con el azul del güero acá pero aunque era tan bonita güey la pinche cara deformada como de demonio la verga güey y yo yo la veía así y me acuerdo así la la mirada acá güey y y me empecé a hacer preguntas y en lugar de hacerme preguntas acá médicas ¿qué te metiste? eh o la madre o tienes condiciones no güey a ver ¿y ustedes de dónde se conocen? y la madre y luego así como para para darse cuenta si veníamos juntos no juntos ¿qué tan cercanos estamos? nos separaron luego empecé a hacer preguntas de que si que si traigo drogas en el carro y que si ¿dónde las traigo? y yo ya y ya como como podía darme cuenta de lo que estaba pasando eran así preguntas como para incriminarme con la policía pues ok entonces al ratito ya me dicen a ver caiga aquí a la ambulancia entonces voy a la ambulancia y me siento y y me vuelve a hacer preguntas así ese tipo y se me vino clarito que algo me iban a hacer o para meterme al bote o para tumbarme dinero o algo así pues entonces ya le dije ¿sabes qué? ya no voy a hacer nada luego así ajá te vas a poner así y hace una seña así se dejan venir 5 vatos saca una jeringa así de una madre así y me agarran como si me quisiera escapar si yo lo llamé para que me ayudaran ahora como si me quisiera escapar me amarran contra la camilla y ya me empieza a picar así tratándome hasta que yo no me dejaba así que como 8 veces me pico ya miñito esa madre ahora sí lo voy así y ahora sí me llevaron al hospital y la morra agarró sus cosas y se fue ya le dio miedo todo y a lo mejor se fue mejor eso lo valió y ya no supe de nada después supe de ella ahorita ya no sé nada de ella pero después hubo problemas con ella porque no mames me dejaste morir ¿y qué pasó en el hospital? llegaste al hospital llegué al hospital y sale un doctor pero el vato güey como brillaba no sé cómo explicarte y los veo así con una mirada así enojado le dice ya déjenlo en paz suéltelo y ya como que váyanse y lo deja y él me empieza a atender él sí me hace las preguntas pertinentes como médicas pues y me dice oye te puedo inyectar poner una madre aquí para medirte como inyectarme algo pues pero como como para monitorearme como para monitorearme pues yo le dije no yo no quiero que me inyecten nada y no no te voy a hacer daño me dice es nomás para yo estar seguro que tus niveles estén bien y la madre es más te lo pongo en el dedo chiquito del pie está bueno pues y ya ahí me tuvo un tiempo a que se me pasara sí pero dice que que se escuchaba aquí tú en el estén ¿o quítalo? capaz suena suena mal sí suena mal es obvio es obvio entonces ya esto no va a sonar chico a ver a ver ¿sabes qué dicen? ah bueno pues y entonces al rato ya era el vato me dice oye me dice ya vas a estar bien me dice te pedí un Uber te van a llevar a tu hotel no te preocupes tú tienes una misión muy grande que cumplir vas a estar bien ya y me fui y en el hospital no me cobraron ni nada ni el Uber y me lo cobraron ya pues si me quisieron llegar un cuantón de los parámetros pero o sea así como esa historia te tengo unas ¿y nunca supiste qué fue? la bolita esa no sé ese es el pedo pues ese es el pedo nunca supe eso pero seguramente fue la bolita esa ¿no? yo también me quedé con la duda en el podcast yo pensé que yo iba a saber eso al final y de alta perra y no dije porque no sé puede que sí pues tiene sentido que fuera pues nunca he investigado acá es que es que no 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 le metí tantísima energía en encontrar ok porque como que me metí más al lado de investigar de hongos ya y esa bolita como nunca en la vida la había escuchado ni visto en ningún lado eh o sea sí busqué pero no encontré mucho pero no creas que me tardé semanas enteras buscando sino busqué un día no encontré y ya no me vuelvo a buscar ok pero está muy raro ¿no? está loco desde el efecto primario hasta el efecto secundario que te saque toda esa mamada porque pasó justo después de eso pues sí es que es ilógico habías consumido hongos anteriormente con insulina con todo y todo y justamente nunca te había pasado nada hasta que consumiste si pues estuvo muy raro y así como esa historia tengo unas 5 así que son de vida o muerte y y pasan cosas paranormales que tú tú te quedas como supiste como no se puede saber pues entonces alguien pudiera decir que no sabe ah estás alucinando pero ya cuando ves todo en conjunto no es alucinación pues es la vida es la vida real es la vida real es el alma real de las personas ándale es el alma real de las personas lo que realmente quieren hacer o expresar o las acciones ¿no? realmente las que hablan ¿no? así es o sea eso te da una 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 intuición tan desarrollada que tú tú puedes ver así como si fueran transparentes que es lo que en realidad quieren hacer exacto sí sí que perro y bueno eso fue hace que ocho años no no porque eso fue el año pasado eso fue el año pasado entonces a partir de ese momento para acá como cada dos tres meses me pasaba algo así que tú quedas no puede ser o sea y todo tiene que ver con o queriéndome matar o metiéndome en la cárcel o inculpándome de algo así muy fuerte pues ahí te cuento otra estaba yo en Atlanta y me tenía yo que registrar en el hotel a las tres de la tarde y llegué como a las una entonces me quedaban dos horas volando entonces me quedo ahí en una banquita al frentito del hotel hablando ahora de mi esposa en ese momento cerramos entonces esto no mucho tiempo después de aquello ok y estábamos acá sacando curas y la madre y en eso se acerca un negro queriéndose sentar en este lado había una banca y ahí había otra que estaba medio rota y entonces él como que paraba así como que no sabía dónde sentarse y le digo ah me voy a levantar siéntate aquí si quieres y ya ¿qué pasa? ¿todo bien? ah bueno siéntate aquí le digo todo bien y ya hace como que se quiere sentar y mientras estoy hablando así en la videollamada se me viene así clarito un cuchillo plateado con el mango negro y volteo así y el vato así como viéndome así de reojo haciéndose pendejo como que quería abrir la mochila pero estaba haciéndose tonto pues estaba buscando el momento preciso para clavar mi cuchillo ahora yo traía tres teléfonos ahí conmigo pues entonces y le vi unos pensamientos claritos le voy a robar estos teléfonos los voy a vender y me voy a comprar drogas haz de cuenta que lo vi así clarito entonces me voy al carro porque lo veo así voy por la pistola pues y ya me quedo vendiendo a ver qué va a hacer y cuando me fui se levantó y se fue ni siquiera se estaba quedando en el hotel ni nada entonces cuando me voy a bajar y me voy a registrar algo me dice baja la pistola y llévatela contigo en Estados Unidos es legal tener pistola y por tu precio se la tiene que comprar entonces me duermo con la pistola ahí enseguida de mí y me levanto así eran las 2.30 de la mañana algo así 2, 2.30 y me despierto así de la nada de la madrugada normalmente no me levanto así y y se me viene así la sensación algo va a pasar y unos 10, 15 segundos después pum se meten al cuarto y yo yo con la pistola aquí hey váyse de aquí no sé qué ya como que se paniquearon y se fueron pero son ese tipo de premoniciones que no te las puedes explicar ok si tú no no o sea tú cómo ibas a no 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 hay no hay explicación de alguna manera sí qué otra te puedo contar hubo en el pasado una chica con la que salía que quedamos ¿estás mal? ¿cuántas chicas? no 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 quedamos en mal plan pues me sentía a veces me encerraba en el cuarto 10 días comiendo basura y sin bañarme y se me llenaban montañas de basura el cuarto y no salía y no contestaba y entonces más o menos era en ese tiempo y conozco a otra chica un poquito mayor que yo que le iba muy bien económicamente y que ella me contó que tenía problemas de bipolaridad y de otras cosas y que cuando se enteró de lo que yo traía me dice no te preocupes nomás tienes que ir al psiquiatra te va a recetar algo y se te van a quitar esos ataques entonces pues ella fue la que me puso la cita y la pagó ok y entonces empiezo a salir con ella y me dice mira me dice yo sé que no somos nada y estás ves a otras gentes y nada pero a ella no quiero que le hable entonces pues la otra que me ya estaba saliendo pues con mucha pena pero le dije mira me gusta mucho me queda bien pero acabo de conocer a alguien que me está echando la mano y yo estoy en un momento muy difícil de mi vida y mira no sé por qué pero no me dice que contigo no quiere que hable y no te digo que estoy enamorado de ella ni que me voy a casar ni que nada pero por el momento es lo que necesito así que a lo mejor en un tiempo no te puedo hablar y pues se agüitó se agüitó y pues se lo tomó muy mal yo siento que todavía lo dije la neta pero pues bueno pasaron más cosas con ella pero para no hacerte el cuarto muy largo lo luego piensa ella no vivía en Miami pues era España quiere regresar a Miami y quiere verme en Miami entonces se me hacía muy raro que de repente después de tanto tiempo bloqueado sin querer hablar ahora resulta que quieres verme y en eso y en eso se me empieza a venir la sensación de que de que quiere mandarme a matar con un narcotraficante así 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 se te viene pues ok y yo y yo cabrón y esto que pedo entonces como que seguí indagándole un poquito y en eso ya cuando se cerquen los días pone la foto de un Doberman albino los Doberman normalmente son negros este es así blanco con los ojos azules ah pronto te voy a ver y la madre y yo me quedé ¿significara esto? entonces me puse a buscar Doberman albino y sale que en Miami hay un narco así muy poderoso con un Doberman albino y yo me quedé ah ah algo tiene que ver ahí entonces ya cuando se cerquen los días llega ni le pregunté como llegó ni nada eh eh llegó esa misma tarde noche ahí se ve que anda paseando el perro albino yo me hice tonto le dije nunca no sabía al otro día me llama hey ni me llamaste a ver cómo me fue ni nada pues por si te interesa llegué bien aquí estoy quisiera verte si quieres y la madre y yo no me interesa y no quiero y yo de cuenta que yo como yo ya sabía más o menos por dónde iba el rollo yo le dije no pues no te pregunté cómo te fue porque sabía que no me venías a ver a mí sé que tienes otra gente que ver específicamente este vato y pues yo sabía que si tenías tiempo mío ibas a escribir tú y yo a él no pero ni el caso si a él no más sé quién es pero él ni es mi amigo ni nada se inventó una serie de mentiras decía que venía con otra gente que ni el caso y ya y yo ah bueno pues a ver si se me sabe en las semanas vamos a ver al día siguiente se me viene así llámale ya en este momento así a mitad del día llámale le hago videollamada él me contesta no te puedo contestar estoy con tu amigo ella pone una foto de la mansión del Versace y ahí está era un tatuado así y todo el cuerpo tatuado concretamente y nomás se le calzaba un poquito así estaba con él pues yo ya sabía entonces ya eventualmente ella ya sabía que no podía tomarme el problema en peligro lo que hace cuenta que ahí fue que descubrí el plan pues ella lo que quería era que me vieran con ella y a mí como me conoce mucha gente en Miami y es más o menos de la misma sector social es decir ahí en South Beach la gente que son influencers o que venden drogas o que son DJs es el mismo ambiente todos se conocen pues si la ven conmigo este vato mía entonces yo yo dije para ya quitarme la de encima porque haz de cuenta que yo lo veía así esto es una bomba a punto de explotar lo que tengo que hacer es así como como policía así así como con unas tijeritas así cortarle el cablecito y que no explote en lugar de mentarle la madre tú por qué me quieres hacer eso no como que difuminar todo así entonces mi plan fue porque vi también un día que salió con gente normal que no eran algo ni nada que que tú tenías amigos normales yo dije ah pues mira le voy a llevar un poquito de hongos para que se pase bien con sus amigos y le decís le sabes que no me puedo andar contigo y lo siento ese era mi plan entonces yo le dije oye mira te parece este día nomás voy a pasar a darte algo y ya después vemos que hacemos ah ok oye pero asegúrate que nadie me vea que voy a llegar y la madre ah sí no te preocupes llevo al lugar ¿quién crees que está allá afuera? el 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 super narcotraficante pues y viéndome así a ver qué hago yo me quedé hija me la aplicó y sale así como con una risita como que lo logré y yo me quedé te dije 30.000 veces que te fijaras que no hubiera nadie y que que vine a hacer entonces ya no a mí me di media vuelta y me fui y ya después de ahí me fui de Miami después de ahí ya no he regresado a Miami pero ya no he vuelto a hablar con ella tampoco oh mentira sí crucé palabras es que tengo tengo tantas historias ok te tengo otra también ya se te devuelven a la vez esa fue otra ahí te va otra estaban en Nueva York fue la razón de ir a Nueva York para proponerle matrimonio a mi esposa ok entonces yo me le propuse en el Empire State Building que era de los más altos es como icónico pues entonces fuimos estuvo súper padre el viaje y todo me le propuse y todo salió perfecto ya no entonces allá es otro tiempo horario pues allá son nueve horas más estaban dormidas supuestamente me tenía bloqueado todos estos meses no tardó ni siquiera 24 horas en enterarse ya me desbloqueó hey me enteré que te vas a casar enhorabuena que seas muy feliz la misma que me hizo mal entonces que pasa esa misma noche salimos y fuimos a un museo de como de esos muñequitos de cera que son de artistas entonces ya fuimos al museo utilizó una cantidad considerable de hongos esa pues no muchísima pero sí mediana y entonces estoy en el en el en el museo y me empiezo a sentir así como que muy raro muy raro y en eso como que las luces me empiezan como a encandilar y me dice las luces te están haciendo daño me dice mi esposa se me hace que que los rayos y eso los los láseres entonces digo ¿sabes qué? vámonos de aquí porque me empezó el relojito ese pues de que si no haces algo te vas a morir entonces voy a la salida de emergencia y ahí pues no están los láseres y eso pues se dio como que uff como que que loco o sea como si me fuera un ataque ataque epiléptico o algo así entonces cuando se me pasa eso me entra la otra sensación similar a a lo que me estaba pasando en Las Vegas te digo como esta ya era la tercera o cuarta vez que me pasaba eventualmente yo ya entendía que es un desbalance de los electrolitos en mi cuerpo entonces yo ya más o menos sabía qué hacer sabía que necesitaba sabía que necesitaba potasio magnesio agua y que y sal entonces va uno de aquí entonces ahí voy saliendo y parece el laberinto de esa madre porque cuando me íbamos entrando haz de cuenta que entras es un elevador y llegas hasta el último piso y luego a partir de ahí para salirte tienes que ir como que recorriendo lo que sí pues entonces tenía trataba de encontrar salida de emergencia y te metía a otro cuarto y la madre y estaba que no puede ser nos veíamos parece el laberinto por fin salgo y estoy ahí en medio de Times Square con todos los pinches letreros y las luces no mames ahora cierro los ojos voy atrás de ellos no mames tenemos que encontrar una tiendita con electrolitos o algo así entonces le puse ahí buscar pero que eran lo que necesitabas electrolitos pero que ¿cuáles eran? o sea tienes dos opciones tratar de encontrarlos con comida potasio sal o sea sodio potasio sodio magnesio agua o comprarte una bebida de electrolitos que ya esté hecha y tiene el balance perfecto te hubieras gustado una tabla de lo más fácil para esas alturas es comprarte el electrolito ya hecho pues ok pero pues si no tienes tienes que encontrar las comidas y tú te tratas de balancearlo entonces yo tengo todos los alimentos ¿no? pues para lo que ocupas entonces entonces voy y le puse la tiendita el target y llevo y llegamos cerrado eran las 10 eran las 10.05 algo así y sentía ya que no va a durar minutos más o sea y ahora ¿qué voy a hacer? y me dice mira ahí cruzando la calle hay un hay un Applebee's entonces ahí seguro pedimos comida o algo te lo pueden dar entramos en Applebee's y llego y le digo es una emergencia médica necesito comida ya me puedes dar un pan o que sea algo ya trámelo ya y güey ¿quiere llamar a los para el médico? no ¿verdad? ¿qué es lo que pasó esta vez? haz de cuenta como que fuéramos invisibles así haz de cuenta que como que no me veían así ni los que estaban en el pinche restaurar ni ni el de frente y yo decía güey ¿qué pedo? pues a la verga fui y me senté en una mesa agarré la pinche sala así me la decía así ella se fue a buscar ahí donde donde se sirven las bebidas porque ella sabía más o menos lo que necesitaba y no me atendían ya hasta que después ella ya fue por alguien así a cargar así oye ya por fin vino alguien ya le dije que me traen unas papas que traen potasio y tal y sentía que se estaban tardando mucho y yo ya me sentía güey que me necesitaba eso para ponerlo bajo control pues el desbalance de electrolitos o sea te puede morir así en minutos y la desesperación de verga güey hasta atiéndeme sí y no me atendían y es más hasta pensé mira llevan comida quítaselas o sea pero la otra vez me dice es que cómo se las voy a quitar porque ya no podía yo ni pensar así bien de la desesperación pues entonces yo dije güey chica que no me van a atender pues me voy me fui me voy ahí voy solo a buscar una tiendita alba ya no sabía ni qué hacer y en eso ahí viene atrás de ella mía y ahí viene el mesero otra vez ey espérate no te puedes ir sin pagar y yo me quedé y en eso atrás de él venían los policías y dije no mames ya me van a restar pero no van a ir a poner entonces ha de cuenta que mi salán es que no vas a encontrar otro lugar mejor tiene que ser aquí aquí vas a encontrar nomás espérate un poquito si aguantas que verga como no estaba en mis zapatos yo me sentía ya no aguantaba entonces voy a entrar otra vez y y luego ahí viene el mesero y yo le pongo la mano así en el hombro y decirle oye compa no güey tranquilo no estoy tratando de robar ni nada de eso o sea es que me siento muy mal me siento muy mal pero no es que no voy a pagar ni nada esa que me dijo me quito la mano así no me toques yo me quedé güey que hijo de su pinche madre me quedé güey que pedo con este vato bueno ahí entro por fin me traen las papas y la madre y ya lo pude pero no se puede comer hasta que sepáis lo pude poner bajo control o sea sí uff me siento pero ahí empezó lo peor de todo apenas iba a empezar y se me viene me viene así la presencia de la morra que me había texteado la misma del nargo se me viene en la cabeza de ella y de alguien que estaba con ella así las vi las vi clarito a ella y era una ruca de 40 y algo eran hazte cuenta así y estaban haciéndome una chingadera de magia negra allá en el lugar o sea a distancia pues y en eso empiezo a sentir que me están clavando algo por aquí así y me empieza a dar un frío y sentía que estaba en el polo norte así menos menos 30 grados empiezo a temblar así en eso ya mi esposa ella tiene habilidades para sanar es fisioterapeuta pero es una persona muy espiritual muy cercana a Dios y ella puede sanar a las personas más allá de lo normal entonces ella me empezó a sobar aquí donde me estaban clavando y yo me acuerdo que decía Dios empezaba a rezar así me está pasando y me salían las lágrimas así no quería llorar llorar porque te mueres así es como darles gusto pues pero si no podías evitar me corrían las lágrimas así y sentía que me estaba que me estaba yendo y me estaba yendo y me estaba yendo y escuchaba todo más lejos así ahora imagínate todo este desmadre que alguien se está muriendo y la madre y así wey normalmente yo no es por mamón pero entro a un lugar wey la raza voltea así a la verga quién es este vato sí ¿por qué? por el físico la estructura y tal llamase la atención como yo bueno entonces ah pues así te voltean a ver pues a huevo y ahí wey haz de cuenta que fuera invisible así yo muriéndome a cabo haciendo un escándalo y nadie nadie nos veía o parecía mentira entonces me empiezo a ir me empiezo a ir empiezo como que la respiración se me empieza a hacer así y en eso empiezo a escuchar así así muy lejos así Alan tienes que regresar era con la voz de mi esposa pero se escuchaba así como si fuera un como un aeropuerto de los de antes que el sonido estaba en culero así así como que a lo lejos así regresa y en eso empiezo a volver así y en eso regreso estoy aquí otra vez y en eso me está hablando ella pero es como como si algo estuviera hablando a través de ella ok o sea su voz se escuchaba diferente o sea empiezo a hablar y me dice Alan sé que todos estos últimos tiempos te has sentido solo que no tenías a nadie que has sufrido mucho pero nunca estuviste solo Dios está contigo y si tú no lo permites estas personas ni nadie te puede hacer nada Dios está contigo y en eso ya empiezo a sentirme un poquito mejor se me empieza a pasar todo este pedo y eventualmente pum ya es un cansancio espiritual we o sea como si hubieras corrido 10 maratones así o sea súper pesado y salimos de ahí o sea se sintió físicamente como si estuvieran pasado 4 o 5 horas vimos el reloj habían pasado 30 minutos se distorsionó el tiempo bien cabrón y ella lo sintió también y así te puedo contar ahí te conté dos historias si pierdes pierdes la noción del tiempo estas son dos historias la de Las Vegas y esta de Nueva York o de y también la de Miami así te puedo contar varias que me pasaron de un año y medio para acá son inexplicables a Mario le conté un par a mí me contaste una ayer ah estas son dos diferentes pues son ya son muchas pues sí sí son muchas cosas que tú te quedas y el tema es que si estuviera yo solo viendo chingaderas pues dices ah estás alucinando pero haz de cuenta que aquí son son cosas que pasan pues entonces si tú dijeras ah te imaginaste que esta morra y la madre pero el hecho es que si me terminó de bloquear no me escribió pero yo sentía así la mincha el enojo pues es como ah te vas a casar pues muérete la verga así wey pues la mala la mala vibra la mala así pues así pues entonces wey a partir de ahí yo la bestia fue que yo espiritualmente regresé ahora estoy tratando de de estar más cercano a Dios porque porque son cosas muy fuertes pues si con los señales que yo veo así mundialmente si tú te pones a estudiar la Biblia hay muchas cosas que pareciera que son los últimos tiempos entonces ya todo está volteado o sea la costosidad actual está de cabeza no sé hay que hacer lo que uno pueda lo que esté en nuestras manos para nuestro pedacito de nuestro alrededor estar bien con Dios chingón pues hermano hay un momento bueno de este de hecho nos hablabas de de del arbote que has tenido con los con el hongo que lo utilizaste a tu favor para para así comer más ¿no? ¿cómo cómo o sea cómo evolucionó eso decías que comías con un niño de tres años y ahorita ya comas ya como normal porque porque al yo utilizar la insulina puedo absorber la comida mejor ok entonces ya puedo comer lo normal que alguien de mi tamaño tendría que comer ¿y si comas un chingo? pues depende considerando de ¿qué tamaño? por ejemplo peso 107 kilos si como como alguien de 107 kilos pero por ejemplo hay gente que son delgados y comen muchísimo yo te diría que si como más o menos acorde a lo que alguien de ese peso va va a ser 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 como rilo si si no ah bueno no sé si pues lo haces eléctrico si pues se ha llegado así el momento del patrocinador hablando de de todo lo que come que bueno que comes un chingo porque nos mandaban un chingo de comida a ver o we va a estar bueno we si te gustan los mariscos si ah bueno aquí nos mandaron mis amigos de que dijimos y que dijimos ya tú pediste que un ceviche mixto no ya y nos mandaron aquí unos clamatitos siempre oigo que es una la limonada también por acá ya hombre papá para que vea así ya eh ya que tal se va a sentar o que a we a we a we a we eso no se pregunta eso no se pregunta oye y cuéntame we mientras aquí abrimos este pedo we cuéntame del de tu paso en la televisión we aún sigues teniendo con participación ah bueno ahí te va yo uno de mis grandes ídolos es Arnold Schwarzenegger y él empezó su carrera en fisicoculturismo también y después hizo películas y después hizo política por ejemplo Sylvester Stallone también tiene su su historia y hay varios de gente que yo admiro y entonces yo los agarro de inspiración yo yo quise hacer televisión ¿por qué? porque siento que se aplica más a a lo que yo pudiera hacer de acuerdo siendo de Sonora siendo mexicano pues a lo mejor y no estoy en no sé en una película de Hollywood de aquellas pero pero si pudiera hacer una serie de Narcos por ejemplo y hacerme un personaje tipo Tony Montana o un o por ejemplo en la película de Training Day que el policía el policía corrupto malo algo así porque me quiero ir a los villanos porque se me hacen como más interesantes pues más aparte tu físico te da esa oportunidad we o sea de irte a los villanos ajá entonces yo pensé en meterme en la actuación entonces tomé clases tomé cursos y eventualmente me conecté con gente hacia el ambiente y fui a hacer un casting para una serie que se llama Tierra de Reyes ok entonces el personaje era el villano principal se llamaba Matamoros ¿cómo se llamaba? bueno en fin Matamoros era el apellido pero el villano este era uno que traía pues traía morras prepago y andaba con drogas y tal era uno así pues no eran no sé como cien cien que hicieron casting y yo hice muy buen casting o sea yo me acuerdo que iba a clases de que de lunes a viernes tres horas al día a perfeccionar ese casting y lo hice perfecto hacía la primera porque te hacen varias tomas a mí a la primera nos quedamos con esa pero al final quedamos entre yo y Clay Bown es el actor que escogieron él tenía ya veinte años de actor él tenía mucha experiencia y lo hace muy bien y tiene una trayectoria entonces al final éramos él y yo y lo escogieron a él pero a mitad de la temporada dijeron vamos a llamar a aquel vato y como que me pusieron una prueba ahora esto nadie me lo dijo pero ahora que tengo más experiencia y que sé más o menos las cosas sé lo que pasó haz de cuenta que me mandaron un correo electrónico oye no quieres salir aquí en un capítulo vas a decir esto eran como dos reglancitos nomás ok y yo decía pues no 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 lo que quisiera no quiero ser extra nomás decir hola como están no pero pues bueno algo ¿no? salir en algo estaba bien pues dije que sí entonces ya que tengo que ir ya no pues te vienes medio vestido así aquí hay vestuarios también y tal llego y van a empezar a poner el maquillaje y tal todo el vestuario que tienen ahí y luego te aprendiste lo que vas a decir y yo pues sí dos reglones ya me quedé y no sé ah ok bueno aquí está por si acaso y me dan como 10 hojas de texto y yo me quedo ¿esto es lo que tengo que decir? pues sí no te lo mandaron y yo me quedo carajo pues si me mandaron dos reglones y y bueno pues ahora yo de Morrito aquí en Sonora yo yo era campeón estatal de discursos también de hacer discursos entonces tengo la habilidad de memorizar oratoria sí en oratoria sí campeón de oratoria entonces yo tengo la habilidad de memorizar cosas así rápido y me las memoricé las pinches 10 hojas pero el problema es que yo realmente no soy no tengo una carrera de actor no tengo una gran experiencia el casting original que hice lo hice a la perfección porque para eso me preparé esto aunque me lo memoricé no me iba a salir así tan natural y me salió muy robótico entonces lo empezamos a querer grabar y la madre y y me salía muy robótico muy acá y luego pues se vieron acá al final terminaron recortándole bastante a las 10 hojas y igual y si tuve diálogos algo y tal pero como a los dos episodios me mataron entonces yo lo que en mi teoría es que como hice un gran casting dijeron oye que morro tiene probabilidades porque no le abrimos un personaje a ver que pueda hacer pero el tema es que si es cierto como es así improvisado en el sentido que lo metieron a media temporada y que tienes que tener la habilidad de que oye aprendete esto para mañana y tienes que poder hacerlo es mucho dinero que le meten a la producción entonces yo pude hacer un casting muy bueno pero si me daban 10 hojas para el otro día no las iba a poder hacer o sea y siendo sinceros probablemente tomaron la mejor decisión pues porque si tengo el look y si lo puedo hacer pero pero de cuenta algo así de que toma aprendetelo para mañana no voy a poder y entonces eso fue lo que me pasó se salieron unos cuantos episodios el personaje principal te digo él era el malo era el que traía pues vendía drogas traía prostitutas y tal y el tuyo ya entonces este terminó siendo un secuaz para el enemigo de aquel entonces en los capítulos que yo estuve yo llego y le saco la pistola y la agarro y le pego y tal y tal y no sé qué dime dónde está el dinero y tal y el bando no perdón entonces en un capítulo yo le pego yo le yo le yo lo amenazo y la madre después en otra hay una como negociación y ya en el tercer capítulo es cuando ellos como que me me secuestran y me torturan y la madre y la madre me matan qué chingón entonces esa fue en la novela ahora en los reality show ¿cómo se llama la novela? Tierra de Reyes Tierra de Reyes creo que sí la he escuchado ¿de Telemundo? sí entonces en el reality show cuando recién empecé poder a ponerme en forma otra vez con la calistenia y todo eso que te dije yo dije mira por fin llama o me veo medio bien entonces decía yo a lo mejor y puedo hacer un regreso entonces yo me puse a buscar en internet y me salió un morro que se llama Joss Mooney que tenía así un look parecido al mío pero de europeo pues de Inglaterra con la barbita los tatuajes y la madre y el morro se veía que estaba haciendo reality shows y le tomaban fotos y tenía patrocinadores y yo decía qué bien le está yendo ese morro si sus managers me vieran a lo mejor me pudieran conseguir trabajo y como que vi que tenían manager allá pero también en Estados Unidos y en Estados Unidos tenía oficinas en Miami les mandé un correo electrónico y le digo oye soy filo no de tal y ando buscando manager y esto es mi trayectoria y lo que he hecho salí en una novela salí en competencias y gané y tal y le dije también he hecho cosas grandes o sea he hecho campañas publicitarias de ropa de cosas en los moles o sea en todos los moles en Estados Unidos había postes grandes con mis fotos hice varias cosas pasarelas entonces y me contestaron oye pues mira normalmente no recibimos correos así de desconocidos tratamos con gente de la industria que ya conocemos pero pasa que MTV estaba haciendo una nueva temporada de The Challenge que The Challenge es como Big Brother combinado con Exatlón por ejemplo que es como cosas sacadas de atletas pero también como con el tema de Big Brother y así como la isla y así entonces la nueva temporada se va a llamar War of the Worlds y se trata de que van a traer gente de todos los países y están buscando un vato mexicano de tu estatura de tu edad de tu perfil y tal entonces como que cayó en el momento y yo porque yo mandé el correo y hice el casting y pasé los diferentes filtros así fue que quede en el reality ya estuve ya estuve fui y grabamos en África en Namibia es un desierto allá y otra otra super historia esa porque haz de cuenta que imagínate el payaso de tu generación de la escuela pues multiplicado por 30 y todos ponlos en la misma casa a la bestia wey todos así y todos eran gringos pues o de Europa y los que eran de Europa hablan un inglés pues del de allá y es diferente al gringo es muy difícil entenderles entonces y todo el mundo hablaba muy rápido y la madre y yo pues así hablo inglés muy bien pero o sea sigo siendo mexicano y es mi primer idioma y por ejemplo si no me sale así tan tan súper rápido y fluido pues la personalidad entonces estaba en el show y me hice amigo al principio llegó un vato que era muy serio y me hablaba que era el único mexicano sí entonces llega este vato de Turquía así con la barba así tipo de shock no risa acá con una chaqueta de piel acá siempre estaba él solo acá en el fondo no hablaba con nadie se veía como misterioso de madre pero conmigo se me acercó como yo le di como confianza y ya él era el único yo creo atleta de verdad bueno él y otro vatito que no me caía bien pero ese se me caía bien tenía una historia bien curada este vato o sea ahorita te la cuento pero empieza el concurso y en la primera prueba tuve un accidente y me quebré la mano aquí tengo la cicatriz todavía haz de cuenta que se me fue el día para atrás entonces como quien dice pasé la prueba y iban a eliminar a alguien más mandarlo a su casa pero pues como yo me quebré la mano en el primer concurso no haz de cuenta luego me mandaron a hacer pruebas médicas y no me dejaron continuar pero pues en lo que se averiguaba que tan mal estaba la mano la cosa es que si no me la operaban inmediatamente me iba a quedar mal pues y yo la verdad o sea mi mano la ocupo pues no me puede quedar jodido imagínate que quedes así no puedo no puedo pues yo dije no wey si voy a quedar así no puedo la entonces pero me dijeron te puedes quedar en la casa unos días en lo que habríamos si te vas a quedar o que en la madera por lo menos si estuve una semana en la mansión y es una experiencia interesante me acuerdo que el vatito me decía no le digas que te rompiste la mano mira me contó su historia ese vato wey se quedó huérfano o algo así desde morro y vivía en los parques así no tenía casa ni nada ni familia y sobrevivía bailando break dance acá y luego ponía el gorrito y con eso comía así de nuevo y después de ahí hicieron un reality show como el de so you know you can dance o algo así era un reality show de bailar y ganó el reality y después de ahí empezó a salir en videos de música y en diferentes cosas y después ya lo invitaron al show survivor que es así como la isla y ganó pero en ese show él me cuenta que iba corriendo en una isla de la madre era la última competencia y se tropezó y se le quebraron así las costillas y salían así y luego entonces dice que él se había hecho compa del doctor él se levantó se las volvió a meter y siguió corriendo y luego todavía faltaba algo en la competencia y el doctor le dijo oye compa es que mira si tú dices que está lastimado te van a mandar a tu casa y entonces el vato así con la costilla rota continuó la competencia y ganó entonces él me contó esa historia así que no le digas tú puedes me decía y aunque estuviéramos compitiéndolo uno con el otro pero o sea el vato terminó ganando el concurso y le dieron un millón de dólares el que ganaba pero si estuvo bien curado ¿hace cuánto tiempo eso? esto fue 2018 en octubre ¿y todavía podemos ver las series? si ahí están en MTV MTV The Challenge temporada 33 ¿cuánto tiempo duraste? una semana no me chingué si porque yo fíjate con todo que me chingué la mano se la pelaron jajajajaja como éste sale en la competencia si perdí otro pues el huevo oye pues vamos a a ver qué pedo mira a mí me mandaron algo diferente ¿cómo es? ya no me acuerdo déjame déjame gustarlo todos mis amigos de el que dijimos lo pueden encontrar en Instagram mi gente en Instagram mira ah, mira, este, mi cajita feliz, mi trajero, wey oh, joder ah, me los veo, wey ¿Quieres? ¿Quieres? No, hombre, no va a haber ahí quédense con su ceviche no, no, si quieres, adelante, eh ¿Qué prefieres? Limonada, clamato lo que caiga, lo que caiga esto es lo que hay ah, pues sí es lo que hay, tú dices ahí está, mi gente eso es lo que es lo del piso esto es un clamato ajá esto es una, una salsita mía un clamatito yo voy a pasarle aquí en el aquí en el en mi cajita feliz ay, ay, ay ya ves, matonas, aquí sí hay cajita feliz va a haber que bajar ya está, güey, ya está ahí está, es el volumen, ¿no? ¿Cuántas cosas son tortitos? Eh... ufff... Tortitos Tortitos La dieta, la dieta Está en volumen Sabe en volumen, así que no hay piri A huevo A el rato lo bajamos ¿Cuánto tiempo va a hacer el gimnasio diario? Yo, fíjate, levanto pesas unos ochenta minutos o setenta un poquito más de una hora Levanto pesas y dependiendo de qué fase estoy en volumen o en definición qué tanto cardio hago Ahorita estoy haciendo media hora, cuatro días por semana nomás cardio, pero ahorita a partir de lunes voy a hacer una hora diaria A huevo... De cardio, y las pesas pues igual Bien amigos Ahí van ya A ver Mmm Es buena Está bueno Está muy bueno Mmm Esta está muy muy bueno, mi nombre Mmm Oye, ¿has conocido a alguien con la misma condición? Tengo varios amigos con varios también de Inmedio, haciendo en vivo, si llamas. Yo, yo, Tío Pancho, es de Colombia. ¿De dónde son? Es de Colombia. Él es de Colombia. Hay varios aquí en Hermosillo. ¿También? Fíjate. Hace rato mencionaba yo de oratoria. Y te voy a preguntar por un amigo, no sé si lo ubicas a las alturas. Ahí también estuvo en oratoria en cierto momento. Y creo que es de tu edad. Si es de mi edad, ha de ser el morro que ganó porque en las escuelas privadas fui yo. Y había un morro que fue de las escuelas públicas que lo hacía muy bien el morro. Y no había otro. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero probablemente era él. Porque si es más o menos de la edad, no puede haber otro. Porque no había niños que se comunicaron así. A esa edad, pues, o sea, lo hacía muy bien. Y yo también lo hacía muy bien. ¿Qué era? ¿Qué era tenía? Cuando era eso, yo estaba en secundaria, a ver, tenía unos 13, 14 años. 13, 14 años. No, yo que estaba viendo que él, hasta más adelante, ¿no? Ya de grande. No, porque el morro se le veía que iba a seguir en eso. O sea, como que él, como que él le era su pasión y era lo que hacía. Y probablemente él le iba a seguir. Pues, yo lo hacía nomás para darle gusto a mi mamá. Ah, huevo. Mi mamá quería que me metiera y yo, pues, para darle gusto, lo hacía. Y yo te pregunté, ¿terminaste el León Muni antes de irte a Miami o allá? Me salí, terminé dos años, ya no quise terminar, mejor me fui. Ok. Y allá. No me veía, no me veía trabajando de eso, pues. Todo el resto de mi vida, así como que... No sé, sentía que iba a estar aburrido por siempre. Ajá. A huevo. O sea, sí me gusta la tecnología y todo, pero... No es la misma usar un iPhone que... ¿Qué ibas a estudiar? Ingeniería mecatrónica. Esa madre es como de... Robótica y eso. Ok. Pero está ahí, cabrón, o sea, programar todo eso, o sea, no... ¿En dónde estabas? En el TEC. En el TEC. Sí, está... Es que no es yo mismo, huevo. Y aparte acá estabas en algo que realmente te hacía feliz, huevo. Yo siempre le digo a la gente, huevo, dedícate a lo que te gusta, huevo. No te dediques a lo... A lo que te va a dejar más. Ah, no, huevo, con que disfrutes tu chamba, huevo. Ya con eso, huevo, y huevo, que sinón, huevo, te van a pagar por lo que te gusta hacer, huevo. No, huevo. Gracias. Búscanlos en Instagram como el que dijimos. Tienen servicio a domicilio en aplicaciones. Así que, no sé, pero qué tal. ¿Está bueno? ¿Algo bello, no? Uh-huh. Algo bello. Agua. Uh-huh. Agua estoy apuntando. Ah, ya me acordé. De Telemundo, hue. En Telemundo solamente fue la... La... La novela. Uh-huh. ¿Qué recomiendas tus vitaminas para estar así musculoso? Animal Pack, es la vitamina que tomo. ¿Cuál? Animal Pack. Oye, no, no le han entrado al Only... OnlyFans. Sí, ya hay OnlyFans. ¿Sí? De Telemundo, ¿qué es? Es OnlyFans. Si tú te acuerdas, cuando inicié la historia, cuando yo me fui de Hermoncillo, con eso pude hacer dinero, pues a los 19, 20, yo hacía shows por flexionar los músculos en páginas de ese tipo, pues. Y se podía hacer feria, o sea, como no estaba tan disponible para todo el mundo, porque la gente no sabía, 10 dólares por minuto. Se pagaba bien. 10 dólares por minuto por persona que te estuviera viendo. Tomás. Entonces la página se quedaba con la mitad y tú la otra mitad. Y sí se hacía dinero. Pero yo como supe de eso, porque yo estaba suscrito en una red social que se llamaba Bodyspace.com. Y un día me escribió una morra así que se veía explotadísima así, toda operada y tal. Hola, ¿cómo estás? Oye, quería preguntarte si me puedes enseñar cómo sacar los abdominales. Y yo la vi así. Ay, que no mames, estás de mentira. Obviamente no es. Y obviamente gente así no se veía en el musillo. Pues yo, pues por si acaso, le contesté algo así rápido. Ah, muchas gracias. Oye, si un día quieres platicar. Y pues le pasé el mes en general en ese momento. Si te cuerdas. Es bien. Y ya deserteando. Oye, me dice, gracias por lo que me encantaste, me estás sirviendo. Mira, yo te veo potencial. Yo trabajo en una página de este webcam y tal. Yo creo que pudieras hacerte dinero. Y ya me la pasó. Entonces ya le pico. Y en la foto así eran un batito con una webcam. Y así una paca de dinero así. Y yo decía, será cierto. Y yo me acuerdo que pues me suscribí. Y ya mando a mi... Estaba morro yo. ¿Qué era? La identificación. Tuve que hacer una cuenta de banco. Y luego abrí un PayPal. En ese entonces yo no sabía que era PayPal. Y luego, bueno, estás allá, ¿verdad? No, aquí estaba ahí cuando todavía estaba en la universidad. Cuando apenas me metí a la guardia. Oh, ya, ya, ya. Entonces, ya con eso, me meto. Y luego me acuerdo que el primer día, así en tres horas o en dos horas acá, que ni tardé mucho, 300 dólares o 400. Pero ya que me habían descontado lo de la página. Me daban lejos para ti. Sí. Y luego el otro día, igual. O sea, y en tres días hice más dinero que todos los de mi casa. Vivíamos en casa de mi abuelita. Entendido. Que ahorita ahí vive mi mamá. Pues era mi abuelita, mi tía, sus tres hijas, mi mamá, mi hermana. Yo, pues a las mujeres y yo, pues. Pero una era arquitecta, una era abogada, una era contadora. Pues mi abuela, mi mamá era secretaria. Y en los primeros tres días hice más dinero que todos juntos. Y yo decía, no, 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 no lo puedo creer. Y un día le puse a depositar y voy al banco. Y ya me apareció. Y yo, es de verdad, dije. Ah, es de verdad. Y ya, ya. Porque, fíjate, me caía muy gordo aquí en mi casa. Yo era muy dedicado en todo lo que hago, pues. Entonces, en vacaciones de invierno, por ejemplo, de diciembre. Me la pasaba entrenando básquet. Y yendo al gimnasio. Y el resto del tiempo buscando información en la computadora, pues, para aprender. De sustancias, de vitaminas, de suplementos, de entrenamiento. Entonces, y me decían, ah, que eres un huevón, deberías de ponerte a trabajar. Ahorita que no estás yendo a la escuela. Y me acuerdo que me daba mucho coraje porque para mí sí estaba trabajando, pues, o sea. Para mí ir a entrenar era para ser mejor basquetbolista. Yo tenía la mirada en ser profesional, pues. Entonces, para mí sí estaba trabajando, pero me decían. Entonces, pasa que me meto en la webcam y hago exactamente lo mismo todos los días. La misma cantidad de tiempo en la computadora, la misma cantidad de tiempo entrenando. Pero ahora, porque si hay dinero, ahora resulta que aquí está. Así que automáticamente se me quitó el huevón, supuestamente. Y ahora soy el menos huevón de la casa. Pero así pasó. Sí, pasó así un poquito raro. Ya después, pasa que me salgo de la escuela. Y ahora quieren que yo pague todos los gastos de la casa. Y yo de 19 años. Y ya me di cuenta que me salía más caro vivir en mi casa que vivir en otro lado. Y entonces, yo creo que ellos lo hicieron así como para forzarme a volverme a inscribir en la escuela. A lo mejor esa era su intención. Pero le salió al revés. Eso casi, casi, casi me... Como si se me... Impulso a lo mejor que irme a irme a irme más rápido. Y sabes que es un... Es un... Como... No sé. Cuando estudias y le agajas el gusto al dinero y dejas de ir a la escuela. Como que no hay poder humano que te vaya a cambiar de opinión, güey. O sea, así me pasó a mí, güey. Yo, o sea... Me salí de la escuela. Empecé a trabajar. Y quería volver a la escuela. Pero más por orgullo de... Quiero terminar. Que... Que por... Que porque yo quisiera. O fue algo que me hiciera feliz, ¿me entiendes? Y sí, y es un... Pues siento que es un común. Como que lo he platicado con varias personas y sí, ¿no? Ahora, no quita de que... Pues a lo mejor en algún momento termino, ¿no? Y ya. Pero... Como para tener el... El check, ¿no? Pero sí, o sea, siento que una vez que le agarra ese disgusto al dinero, ya... 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 Es otro... Es otro tema. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Sí, güey. Oye, actualmente... Ah, bueno, entonces... Pero si haces only. Alamalded.tv Ah, está. Ahí está. ¿Pues cuánto lo supo, güey? Ay... Ay, güey. Si, güey. Promoción con coigo, chelar. Promoción con coigo, chelar, cuánto, güey. Ay... Sí, porque, mira... Mucho seguidor, ya sé, güey. Te voy a decir... Ahorita... Ahorita me sirve más... Más que otras veces, porque... Voy regresando al moncillo. Hace tres meses, también me pasó algo muy fuerte. Que la tuve muy cerca. Ok. Así como las otras historias que te conté. Pues esta fue la más... Entonces... Ahí sí que me asusté a tal agrado que... Quise regresar al moncillo. Quise estar más cerca de mi familia, cerca de Dios. Por un tiempo. Pues aquí estoy. Entonces, aquí en Hermosillo... Menos... Oportunidades de hacer dinero en Estados Unidos. Es más fácil. Todo es mejor pagado y tal. Entonces, ahorita todos mis ingresos son del Internet. Entonces, el Only... Es... Es un... ¿Qué... ¿Qué haces actualmente? Aparte de Only... ¿Instagram? El Instagram, el YouTube y el Facebook. Ok. ¿En YouTube qué tipo de contenido subes? Originalmente. Cada vez que yo iba a competir... Subí un video acá flexionando. Ah, sí. Era como que mi... No decía nada. Así nomás. Así lo conocí yo, güey. Sí, pues. No decía... No hablaba. O decía... A mí me enamoraba. Exacto. Entonces, no decía nada. Y... Y sí pegaban. Se hacían virales los videos. Pero luego... Yo dije, pues... Ya me empezó a aburrir. Como que... Sí. Lo mismo. Entonces yo dije... ¿Qué podría hacer que pueda... Como que dar algo extra? Y empecé a enseñar lo más básico. Así de... Pues para comer bien. Para suplementos. Para entrenar. Así lo más básico. Para la gente que no sabe ni lo más mínimo. Sí. Eso. Empecé así. Luego... Lo dejé de hacer un tiempo. Cuando me pasó lo de la espalda y tal. Como que me desconecté. Ya lo estoy retomando ahorita. Voy regresando. Lo que estoy haciendo ahorita. Ya no estoy generando... Bueno. Lo que pasa es que acabo de empezar otra vez, pero... No me está generando las mismas vistas que antes. Pero le estamos metiendo ganas. Estoy haciendo colaboraciones. Así como esta. Con los influencers de aquí. Empezamos con... Pues con los que están más o menos en lo mismo de las competencias. Haciendo cosas de entrenamiento. Que cuenten su historia. Pero luego también esto... O sea, yo es lo que quería. No nomás cerrarme a eso. Alarmades.tv es para compartir otro tipo de historias. Quiero hacer con influencers. Así como tiktokers como tú. O sea, si un día quieres ir a contar tu historia. A mí me encantaría que tenerte ahí conmigo. Y que a la otra. Yo te haga las preguntas a ti. Y tú cuentes. Y que te conozcan. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la tirada que tengo con el YouTube ahorita. En formato podcast. Ajá. A hacer colaboraciones con otra gente que sea interesante. Que tenga algo importante que compartir. Ok. Qué chingón. Ah, pues mucho éxito. TikTok no tienes. Tengo tiktok. No lo he usado como la gente lo usa. Como yo soy de otra generación. Eso lo empecé hasta después. Y pues ahí lo tengo. Yo lo que creo que voy a tener que hacer. Es hacerme un equipo de trabajo y poner a alguien que me ayude a... Por ejemplo, si grabo algo largo como un podcast como este. Vamos a decir. Sí. Que me lo edite en shorts y que me lo vaya poniendo. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer con el TikTok. Sí, realmente tiktok para eso es. Es un medio de exposición y de proyección para las otras redes sociales. Y para que te des a conocer de alguna manera, ¿no? Porque si tiene mucha exposición, sí le podrías sacar un gran potencial en ese sentido. Incluso en los en vivos te puede ir súper bien. Mucho éxito, creo. Mucho, mucho éxito. Qué chingón, güey. Un gusto conocerte y un gusto conocer tu historia, güey. Y eso es lo que busco yo en este podcast, güey. Un tema de superación, de demostrar a la gente que a pesar de cualquier pinche circunstancia se puede salir adelante y se puede seguir haciendo lo que a uno nos gusta hacer, ¿no? Cierto. Mira, todos los doctores que están toda la vida estudiando eso me dijeron, ya valiste. No les creas. Tienes que creer en ti mismo, tener fe en Dios y puedes hacer lo que tú quieras. No te rindas. Qué chingón, ¿no, hermano? Pues muchísimas gracias. Siempre, como lo acabas de hacer, siempre le doy un espacio al invitado para que se dirije a ellos. A lo mejor un poquito algo, un poquito más extenso. Algún consejo, algo que les quieras decir. Como lo que acabas de decirles, pero pues ya un poquito más, más en concreto, ¿no? En concreto, ya lo hablamos. Entonces, dedícate a lo que amas. Eso te va a dar más satisfacción a largo plazo. Mucha gente se va por lo que les deja más dinero o porque, entre comillas, me tocó. No, yo creo que vas a tener una vida más satisfactoria haciendo lo que te gusta. Y trata siempre de hacer algo al servicio de los demás también. Eso te trae mucha satisfacción. El tratar de dejarle algo bueno a los demás siempre se te regresa. Entonces, no te rindas, no te des convencido, cree en ti mismo. Y vamos, adelante. Ah, y métete al gym. Métete al gym. Sirve para sacar después también las frustraciones, todo y pues madre, ¿no? Yo siempre he tenido esa espinita, güey, de meterme al gym, güey, a ver. A ver qué pedo, güey, igual sacar pura, sacar unos buenos videos por allá. Pues no, no, nunca es tarde. Hay gente que empieza a los 80 años, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, yo he visto gente que, fíjate, que les cortan las piernas o a un brazo o algo. Y de todas maneras se ponen súper bien. Tengo un primo que tiene amputación de ambas piernas. De hecho, lo pueden ver en el primer episodio del podcast. Tiene amputación de ambas piernas y es lanzador de jabalí. Todo eso es admirable, pues. Entonces, eso te das cuenta que, mira, hay gente que tiene otras dificultades. No es, fíjate, no es impedimento para ellos. Para ti tampoco debería ser. Qué chingón, hermano. Y fíjate, hace rato que decías de que tu cuerpo como que te chupaba toda la proteína. Me pasa algo similar, ¿no? Dependiendo de mi condición, este, mi piel me exige más proteína aeronormal. Entonces, por eso no, por eso, pero como un chingo, güey. Un chingo como. Entonces, a lo mejor también, pues vamos a experimentar, a ver. A ver, no vamos a meter aquí, a ver qué pedo. No, yo estaría súper chingón. Y fíjate, si un día necesitas cómo encontrarle el rollo de la comida, porque en tu caso es un caso muy diferente. Y a lo mejor un doctor normal, un nutriólogo normal no te va, pero debe tener su lado para que tú lo puedas manejar a algo que te sirva. Pero, pues, nomás que hay que hacerlo de tu manera, pues. Sí, hermano. Sí, 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 sí. Y con los horarios y todo. Y cómo administrarlo. Ahorita que comentabas que no coimeas cargos de datos en el desayuno, etcétera, ¿no? Todo el asco, o sea, de cada organismo y cada cuerpo humano. Cada persona tiene sus necesidades, pero se puede adaptar y se puede lograr. Exacto. Bueno, hermano, ya por último, diles a la raza tus redes sociales. alanvaldez.tv en todos lados. Es la misma, alanvaldez.tv. Y Richi lo pone. Bueno, hermano, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, hermanito. Gracias por la plática y esperemos que no sea la única vez. A ver cuándo volvemos a hacer otro videíto. Chingón. ¿Para qué va? Muchas gracias a Maesco. ¿Y qué dijimos? Chicos, síganlos en Instagram por la comidona que se va a entender. Miren, aquí en la manga, ya, 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 ya. No, eh. Ya, ya, ya dijo, yo ya comí. Ahora me toca a mí. Fíjate, muchísimas gracias por ver el podcast. Ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Igual, X a la verdad, en todas y cada una de ellas. Si les gustó, ya saben, este podcast lo pueden encontrar en Spotify. Y lo pueden encontrar también en YouTube. Pues ahí para que lo busquen en YouTube. Suscríbanse, denle like. Y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Yo me despido. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones manos.